Hoy te vamos a contar qué es de la vida de Fernando Bellucci. Es el jugador con pegada única que la supo romper en River, San Lorenzo, Newell's, entre otros. Pero antes de pasar a contarte su actualidad, vamos a repasar un poquito su carrera y algunas polémicas. ¡No te vayas! Fernando Daniel Bellucci nació en los Quirquinchos Santa Fe, un 10 de septiembre del año 1983. Bellucci de pibe ya se hizo amigo de la redonda y comenzó a jugar en Federación, un club de dicha provincia, donde realizó parte de sus divisiones inferiores, hasta que un día viajó a Rosario para continuar su carrera en Newell's Old Boys. Aquí debutaría como profesional un 8 de septiembre del 2002, donde le empezó a tomar el gustito y nada más que dos años más tarde ya estaría tirando paredes con el burrito Ortega, convirtiéndose así en una de las figuras del torneo de la apertura 2004, el cual se consagraría en campeona. Ortega, le gano a Escobar, juega Ortega, el centro que ya viene de Borghelo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Menusti! ¡Gol! ¡De Juventus! ¡El equipo que quiere ser campeón! ¡Casi los 30! Simultáneamente a eso, Macri, el presidente de Boca, no dudó. Llamó a Newell's y dijo, quiero a Garay y a Bellucci, la plata está. Sí, está bien, pero con una condición, se sumarían a Boca recién en 2006. Ok, no hay problema. Agarrando ya la plata por el 50% del pase, mientras tanto, Bellucci siguió jugando a Newell's como si nada. Pero a mediados del 2005, a River le interesó este jugador. Aunque ya estaba todo arreglado para que Bellucci juegue en Boca, River agarró y dijo, ¿cuánto puso Boca? Dos millones de dólares. Bueno, yo pongo el doble. Puso el doble que había puesto Boca y el rasta a Newell's no les importó nada. ¿Y qué pasó? Fernando Daniel Bellucci firmó con River. El único drama era que Boca ya había agarpado, pero no importó nada y además Newell's no le devolvió un peso. Recién cinco años más tarde, en 2010, pudieron saldar esa deuda. ¿Un negociado fallido de Macri? En River se puso la camiseta y jugó. Empezó a formar una dupla mortal con el Pipita Higuaín y enseguida se ganó la cinta de capitán. En su primer superclásico, la rompió toda. Participando así en los tres goles de River, a Bellucci le encantaba jugar contra Boca. Fernando Bellucci. Tiro libre para River. El árbitro Elizondo le llama la atención al defensor de Boca y al delantero de River que está en área. Siga vos Tecla, siga vos Cata. Mira Bellucci, qué bien, qué bien para Zapata, qué bien para Zapata. Estaba, 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 estaba el gol de River. ¡Gol! Tiene Palermo. Rebotaba Nasuti. Miren la contra que se arma. Libre Bellucci, libre Bellucci, libre Bellucci. Se viene River, a ver en qué termina, a ver en qué termina. Sigue Bellucci. A ver en qué termina, 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 en el gol de River. Luego de eso, Bellucci tuvo irregularidades hasta que pudo recuperar su nivel, y era un jugador imprescindible en River, de lo mejor que tenía en ese momento, pero de repente una negociación extraña y que hasta el día de hoy genera dudas, en diciembre del año 2007 fue transferido a Grecia, al Olympiakos, por 6 millones y medio de dólares. En ese momento, en 2007, cabe destacar también que Basile lo convocó a la selección argentina para disputar las eliminatorias de Sudáfrica 2010. Su paso por Europa fue bueno, hasta el 2009 estuvo en Grecia con un promedio de 55 partidos y 9 goles, y ahí lo compraría el Porto, que según el jugador, fue el club donde más cómodo se sintió y más pudo demostrar junto a River Plate. En Porto jugó 113 partidos y marcó 9 goles demostrando un altísimo nivel. Luego de eso jugaría en el Genoa una temporada la cual pasó sin pena ni gloria, y luego 3 años en Turquía para seguir marcando una diferencia económica y volver a afianzar su juego. En el año 2016, tras varios rumores, incluso se hablaba de que podía llegar a jugar en River, Bellucci volvió al fútbol argentino, pero esta vez eligió San Lorenzo. En este club la rompió toda, él mismo declaró que no le gustó mucho cómo se fue, pero que tuvo muy pero muy buenos partidos, grandes años, y bueno, fue también el que le dio la posibilidad de volver a vestir la más linda, la celeste y blanca, jugar en la selección, ya que en el año 2016, Bausa lo convocó para las eliminatorias y San Paoli en 2017 para unos amistosos. Y sin pasar por alto su paso por San Lorenzo, le metió un golazo a Boca en una final de Copa Argentina que está terrible. Luego de San Lorenzo tuvo un corto plazo por Lanús, sin pena ni gloria, y luego volvería después de muchos años al club de sus amores, Newells. Pero estuvo poco tiempo, casi ni jugó, y por decisión de él y problemas del club, tuvo que dar un paso al costado. La verdad, no fue el regreso que se esperaba. Belucci seguiría jugando a la pelota con 40 años en Estudiantes de Río Cuarto, primera vez de Belucci en la B nacional. La rompería toda, se notaba la diferencia, pero justo sufrió una lesión que lo alejaría de las canchas. Pero Fernando, para ser más llevadera la recuperación, y también, yo creo, pensando en el retiro, empezó a hacer entrevistas por Instagram y YouTube, particularmente a cantantes referentes del rock nacional argentino, como por ejemplo, Conociendo Rusia. Leo sus comentarios del jugador que les gustaría que les traiga. Hasta acá llegó el de Fernando Belucci. Abrazo para todos.